Hola, hoy estamos aquí con nuestra paciente, se hizo solamente un procedimiento y ya se está sintiendo mejor. Vamos a ver cómo se siente ella, cómo se siente hoy María. Me siento muy bien después del procedimiento, gracias al Dr. Cooper. Muy buen médico, muy buen procedimiento, me sentí muy bien después del procedimiento. Un poquito de dolor, pero eso no resolvió un medicamento que el Dr. me mandó. Muchas gracias, doctor. ¿Y cómo fue el proceso? Cuando llegué a la clínica, me pusieron cómoda en un reclinable, me pusieron un suero por vena, luego de ahí me llevaron al cuarto de procedimiento, duró poco, luego de ahí me pasaron a otro cuarto a recuperación, después que desperté me dieron un desayuno y me mandaron a casa en un carro Lincoln Continental. ¿Y todo fue bien fácil, bien rápido? Todo fue muy fácil, muy rápido, gracias a buenas atenciones. ¿Y usted lo recomienda? Claro, 100%. Ok, gracias. Gracias. Gracias, señora. Gracias.